Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del adverbio. En primer lugar se tratan las características generales, los nexos y los ejemplos y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno trabaje este tipo de oraciones. Comprobaremos cómo en realidad las de complemento del adverbio son iguales que las de complemento del nombre e iguales que las de complemento del adjetivo, que abordamos en otras videoexposiciones de este sitio web y campus virtual. Las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del adverbio complementan a un adverbio de la oración principal. Siempre aparecen introducidas o precedidas por una preposición que enlaza al adverbio con la oración. Vamos a ver un par de ejemplos. Estuvimos cerca de que nos sorprendiera la lluvia. De que nos sorprendiera la lluvia es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición de, la cual aparece seguida por una oración subordinada sustantiva, que nos sorprendiera la lluvia, cuyo nexo es que. Este sintagma preposicional complementa al adverbio cerca. En esta oración, cerca de que nos sorprendiera la lluvia cumple la función de complemento circunstancial de tiempo del verbo estuvimos. El adverbio cerca contiene la noción de proximidad, tanto en el espacio como en el tiempo. En este caso, la proximidad en el tiempo es más lógica que la proximidad en el espacio. Después de que nos marcháramos del estadio, marcaron un gol. De que nos marcháramos del estadio es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición de, la cual aparece seguida por una oración subordinada sustantiva, que nos marcháramos del estadio, cuyo nexo es que. Este sintagma preposicional complementa al adverbio después. En esta oración, después de que nos marcháramos del estadio, cumple la función de complemento circunstancial de tiempo del verbo marcaron. Este tipo de oraciones pueden sustituirse por los pronombres demostrativos neutros esto, eso, aquello o sus plurales. Estas cosas, esas cosas, aquellas cosas. Después de que nos marcháramos, marcaron un gol. Después de eso, marcaron un gol. Después de aquellas cosas, marcaron un gol. Y además pueden estar introducidas por el nexo que, o no llevar nexo si el verbo subordinado está en infinitivo. Nos salimos del cine antes de que terminara la película. Nos salimos del cine antes de terminar la película. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos en el cual responderemos a estas cuestiones. ¿Cuál es la subordinada sustantiva de complemento del adverbio? ¿Cuál es el nexo? ¿A qué adverbio complementa la subordinada precedida de la preposición? ¿Qué función realiza el sintagma que contiene el adverbio al que complementa la subordinada sustantiva? Las oraciones son estas. 1. Estamos lejos de que nos toque algún premio. 2. Antes de que te marches, ayúdame a retirar este mueble. 3. Después de salir a la calle, me di cuenta de que me había olvidado las llaves dentro. 4. Estuvieron cerca de perecer ahogados. Y ahora las soluciones. Estamos lejos de que nos toque algún premio. La subordinada sustantiva de complemento del adverbio es que nos toque algún premio. El nexo es que el adverbio al que complementa la subordinada sustantiva precedida de la preposición de es lejos. El sintagma adverbial del cual es núcleo este adverbio es lejos de que nos toque algún premio. Y este sintagma cumple aquí la función de complemento circunstancial de tiempo. Digo de tiempo porque la noción que contiene en esta oración el adverbio lejos es de distancia temporal, no de distancia espacial, aunque podría interpretarse también como distancia espacial, considerando el contexto o la situación comunicativa concreta y ser por tanto complemento circunstancial del lugar. 4. Antes de que te marches, ayúdame a retirar este mueble. La subordinada sustantiva de complemento del adverbio es que te marches. El nexo es que. El adverbio al que complementa la subordinada sustantiva precedida de la preposición de es antes. El sintagma adverbial del cual es núcleo este adverbio es antes de que te marches. Y este sintagma cumple aquí la función de complemento circunstancial del verbo ayuda. Como dato adicional, y aunque no se nos pregunte ahora, hay que decir que esta oración contiene una subordinada sustantiva de complemento de régimen. Retirar este mueble. Ayúdame a retirar este mueble. Ayúdame a esto. Ayúdame a estas cosas. Antes de eso, ayúdame a esto, podríamos decir, utilizando los pronombres demostrativos neutros. La preposición a está exigida por el verbo ayudar. Ayudar a algo. Después de salir a la calle me di cuenta de que me había olvidado las llaves. La subordinada sustantiva de complemento del adverbio es salir a la calle. En este caso no hay nexo porque el verbo de la subordinada, que es salir, está en infinitivo. El adverbio al que complementa la subordinada sustantiva precedida de la preposición de es después. El sintagma adverbial del cual es núcleo este adverbio es después de salir a la calle. Y este sintagma cumple aquí la función de complemento circunstancial de tiempo del verbo di cuenta, que es una locución verbal. Darse cuenta de algo. Esta información puede consultarse en el diccionario de la RAE. Estuvieron cerca de perecer ahogados. La subordinada sustantiva de complemento del adverbio es perecer ahogados. En este caso no hay nexo porque el verbo de la subordinada, que es perecer, está en infinitivo. El adverbio al que complementa la subordinada sustantiva es cerca. El sintagma adverbial del cual es núcleo este adverbio es cerca de perecer ahogados. Y este sintagma cumple aquí la función de complemento circunstancial de lugar o de tiempo. Podría considerarse de tiempo también. Del verbo estuvieron. Y por mi parte es todo. Espero que la video exposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas video exposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.